vienen aquí a los planes de rendero como se llama aquí usted la puerta del diablo pero otro nombre que tenga la puerta el diablo y la mera por vallamos de lotes cuánto es aquí está bien y que es ese es de piñuelas tengo de elote y tengo de semimarañones aquí hay de todo y a todo antojo miren hasta miel de chumelo miel de chumelo y eso que es aceite yo pensé que miel era que más le damos que más le damos cuidado pues cuidado 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 con la moto nos vamos a cruzarlo del peredero por donde vamos ahorita vamos allá vamos a ir a la bata mañana así que andamos probando las cosas hasta el carro el gabriel quiere que yo le celebre lo que dice no más es que me tiemblan los palos es que me tiemblan los palos no me tiemblan los palos por qué porque iba allá arriba porque te asustó el diablo con el diablo me asustó más todavía ¡Qué raro! ¡Nos los pichinguitos! ¡Mira! ¡Está el agua que cayó! ¿Cuáles? ¿Esos aritos? ¡No! ¿Esos bolsones? No, pero... ¡Por laditos los adornos! ¡Ah! ¡Bien, güey! ¿Con qué guacho cuantos coba las pipas? ¿Y ahora, ya? Unos quince pesos. ¡Hombre! ¿Eso debe costar? ¡Señor! el señor que cuesta ese volado de el salvador no aquello va a ver 6 dólares baja barato mejor voy a comprar la pipa voy a estar cariño ahí no ya aquí vamos a andar pues aquí y los animamos y a la verdad yo creo que el cobit jajaja ah puede que se va a ganar no podemos andar Diego ¿cómo te cobró el señor? ¿cuál? no, un 2 dólares ¿no? y es un 3x lo mío no te lo cobró ¿no te lo cobró? lo que, lo que yo te lo cobró es la línea de los cortes y muchas gracias vamos polla la verdad es que se puede ciflar es rica, es rica, es rica es rica, es rica 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 Aquí están arreglando para hacer más otros volados. Café caliente. Para el frío. Ahora están en la hamper. Vamos a llegar noche de acá. No, de día. ¿La mascarilla? ¿Todas las andan, va? Sí, todas las andan. Va, va, va. ¿Por qué no lo van a dejar entrar sin mascarilla? Tú sí, pónete la pipa. Mira, feo. Le bajó a los cariños y dejó a los cariños. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Quién le pongo la mascarilla? Ahí. Ahora tú quieres. Pues que mascarilla no la dejan entrar. ¿Hoy? No. No, no entremos. Démosle, démosle. No, no, no ponemos. Démosle, démosle. A ver cuándo estuve en esa bicicleta. ¿Cuál bicicleta? Yo cantando voy. Bueno, señores, suscriptores. Comenten, comenten. Miren, andamos en la puerta del diablo. Miren, para el que tiene frío, vea y puede comprar la chumpa. Bien, allá le voy a comprar para navidad. Bien, allá le voy a comprar para navidad. Vamos a llevar. 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 Allí. Bueno, miren, parqueo gratis aquí. Pero cuando se llena hay que pagar en otro lado. y así bueno la nave ya y espérame qué pasó y el que ya está el otro chamuco y bueno pues seguimos seguimos amigos miren todavía seguimos tenemos que subir esta subida y después aquí no caramos ni para chicharrones capaz no hay algo corriendo por río y a ver de dónde me salieron patitas perdón qué bellísimo aquí va para bajar para bajar es original esta mas bello ella uyyy mira para arriba si que es chivo ella anduve ah? en la putita en la putita no viste ah? si? una muchacha como un huevo me voy a subir ni loco no yo ahí me tomo que feo la puerta del diablo por eso es así y creo que año a año no habrá un muerto aquí bien que tal como en la santa de isalco en la santa de isalco cada zafra tiene muerto pero yo lo que voy que a donde esta el mar y el mar de honduras de honduras y allá es honduras todito todito que es honduras huevos amigos suscriptores uno de honduras que lo este viendo ahí el video que comente que diga si es cierto si otro país si bueno pues sigamos pues aqui la montaña ah ya es el salvador miren que original es eso ay que bonito me vas a traerlo? ajá quiero ver aquí han de ver buenas iguanas y buenas culebras jejeje huevos ay pensando en culebras jajajaja jajajaja jajajajajaja hay dinero una de las culebras para abajo todavía nos falta que subir todito e no voy para ahi no demole pa si si debajo de ese volante varias de esas te digo llores de cual? si ahi estan uy uy huevo ahi esta bueno de venir a darle un romance hay como suscriptar dije que quiere un romance con la jenny pues puede comentar yo si que lo tiene que traer a nosotros tambien a todos y ya aqui lo vamos a dejar perdido aqui lo van a dejar solito vaya suscriptor o algún suscriptor ahi pues que se apunte va uuuh todavia falta dos kilómetros ay ya caes ay ya caes ya caes que depresión mas grande si bueno tu llame ya subimos y bajamos hasta donde hemos andado allá arriba pero nosotros lo hicimos bien primero subimos los mas peor y después bajamos ah ajá ah 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 Ya, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Por esto hemos venido aquí. Por ver esto. Solo por ver esto. Solo por ver esto. si seramos brutos de hecho esto es disfrutar la vida y cansarse de la vida mire mire y 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 bueno amigos entonces comenten comenten si les gusta este lugar y nunca han venido ya han venido comenten así que solo de pensar lo que me